En la entrevista del día de hoy vamos a hablar de la Copa de Hesel porque de otro lado tenemos al director de la Copa y al creador Marcelo de Elfa. Marcelo, ¿cómo estás? Y gracias por atender, como siempre. Hola, ¿cómo estás, Pedro? Muchas gracias a ustedes por la nota. Bueno, Marcelo, hace unas semanas estuvimos hablando un poco la previa, ya se pudo desarrollar la Copa. ¿Qué conclusiones te dejó esta primera edición en Buenos Aires? Y la verdad que, bueno, por suerte fueron positivas. Llegamos al número de equipos que más o menos queríamos como para que se haga de una manera normal y efectiva, que eran 16 equipos, 8 equipos en cada torneo. No sé si recordás que nosotros hacemos zona oro y zona plata. Y, bueno, pudimos meter 8 equipos en cada torneo como para hacer 2 zonas de 4 y que, bueno, que todo sea más o menos equitativo, ¿no? Que no haya 7 ni 9. Entonces, bueno, como quedaron 8 en cada torneo, bueno, quedamos bastante contentos con ese número. ¿Y a nivel de violencia, estuvo todo bien? ¿Cómo estás en GES? ¿Cómo se llevó eso? ¿Por qué participaron clubes nuevos? ¿O no? ¿Equipos nuevos se pudieron adaptar a la metodología de la Copa y todo eso? La verdad que sí. De hecho, los equipos quedaron muy contentos. Los que vinieron, que no habían venido a ninguna edición nuestra, a ningún torneo nuestro, se quedaron súper contentos con el comportamiento de los demás equipos, los que ya sabían lo que era la filosofía de la Copa GESEL. Y hasta, bueno, hicieron bromas, sacaron fotos, compartieron churros, que, bueno, que era una de las cosas que nosotros les dábamos a los equipos churros el topo, no sé si los conocen, que, bueno, que son bastante conocidos en GESEL. Y, bueno, hubo equipos que compartieron así entre ellos. La verdad que la pasaron bien los equipos nuevos también. Para el próximo año, ¿se piensa hacer la segunda edición en Buenos Aires? Como esta fue tan buena como vos nos estás contando, ¿se piensa seguir? La idea yo creo que sí. Yo ahora ya estoy en momentos de evaluación y eso. Y, bueno, sí, creería que sí, porque, bueno, es un lugar donde, bueno, es de fácil acceso para la mayoría de las provincias, incluso de otros países también. Estuve hablando con gente de Uruguay, con gente de México. Perdón. Que probablemente a ellos se les dificulta un poco más el ir a GESEL. Y, bueno, y dejar una alternativa acá me parece que, bueno, que puede ser viable para ese tipo de equipos. Y también estuvieron haciendo unos reconocimientos. Lo que me acuerdo ahora es que le hicieron, por ejemplo, a un entrenador que va con su equipo hace varias temporadas también, por ejemplo. Claro, sí, a Ricky Montiel, que, bueno, es de Luján, de la zona por donde están ustedes. Sí, es el único técnico que ha salido campeón en cinco ediciones distintas de la Copa. Así que sí, le hicimos la mención a él. También a Ángela, Ángela Guerrero, supongo que es conocida por ustedes también. Ángela ha ganado también cinco veces la Copa GESEL. Así que, bueno, para ella también es parte de este reconocimiento que le hicimos a Ricky. Y también esto de reconocer está bueno porque también los equipos también a nivel de competir y empezar, y si hablamos en la parte de títulos, también piensan en esa parte. Bueno, es un crecimiento, ¿no? Sí, sí, obviamente. Sabemos que para los equipos es importante este tema de la competencia. Nosotros siempre tratamos de bajarle el nivel de competencia al torneo, pero, bueno, sabemos que todos quieren o que muchos el objetivo es ganar la Copa GESEL y vienen y nos dicen qué y cuándo va a ser la otra para ir preparándose, porque el objetivo es ganarla. Nosotros siempre tratamos de bajarle un poco el precio a eso porque lo que queremos es que vayan a divertirse y a pasarla bien. Pero, bueno, sí, sabemos que el tema de la competitividad dentro del fútbol femenino para ciertos equipos, clubes y demás es importante, sí. Y también, en general, el argentino, cuando decís amistoso, lo quiere salir a ganar igual. No, ni hablar, olvídate. O sea, jugamos al piedra, papel o tijera y no queremos perder. A ver, somos así por naturaleza, pero, bueno, a ver, nosotros convocamos 40 equipos en GESEL normalmente y, bueno, ganar, ganan dos solos porque, bueno, tenemos torneo de zona oro y torneo de zona plata, entonces serían muy pocos los que se fueran contentos de un fin de semana donde convocamos a 500 jugadoras y, si nosotros vamos solamente al tema de los resultados, se van contentas 20, 25. Y, bueno, nada, nuestra intención es que se puedan ir contentos las 500 personas que fueron a jugar. Obviamente que es lo que decís vos, que el argentino lleva en la sangre el tema de la competencia y que no querés perder a nada. Pero, bueno, tratamos de encontrarle el vaso medio lleno a todos nosotros. ¿Y ya se está trabajando en la edición de GESEL o todavía no? ¿Se siguen en reuniones? ¿Cómo está todo? A ver, estoy acá con mi cuadernito de Copa GESEL ya. Tengo acá, adelante mío, lo tengo en el cuaderno. Hace un rato ya estuve con conversaciones por WhatsApp con varias gente de los alojamientos de allá. Así que sí, sí, ya estamos en... Normalmente, los años anteriores a esta altura ya teníamos por ahí 20 equipos anotados. La realidad es que el año pasado, con el tema de cómo fue la situación del país, nos jugó una muy mala pasada. Nosotros habíamos, para ponerte un ejemplo, habíamos aumentado la inscripción desde el 2022 al 2023 en un 70%. Y en sí, en el año, en esa parte del año, desde noviembre a noviembre, hubo un 160, 165% de inflación, si no me equivoco. Entonces salimos muy castigados de eso y, bueno, este año no queríamos hacerlo tanto tiempo antes el tema de la inscripción. Y, bueno, recién ahora, que ya terminó esta Copa en Buenos Aires, vamos a empezar con este tema. Así que sí, que ya nos estamos ocupando. ¿Y en los próximos días, en las próximas semanas, van a empezar a abrir las inscripciones o ya están abiertas? No, no, todavía no están abiertas. Pero sí, sí, en muy breve vamos a empezar a sacar el flyer porque ya todos los equipos nos están pidiendo este tema de empezar a pagar. Nada, es un poco esto que nos pasó el año pasado de, por un lado, querer que empiecen a pagar y, por el otro lado, la incertidumbre del país de no dejar de planificar a tanto tiempo adelante. Pero, bueno, nada, entendemos que no va a ser fácil el ir a Hessel y, bueno, vamos a hacer el esfuerzo de empezar en estos días. Ya en breve va a salir el flyer con la fecha. La fecha ya está confirmada. Así que, bueno, en breve ya vamos a empezar a difundir todo lo que es cuando empieza la inscripción. Y también cuando salga la inscripción y los clubes se vayan comunicando, ahí se van haciendo otro tipo de balance, a ver cómo es la inscripción, si los clubes, los equipos van confirmando enseguida, si cuesta un poquito más, ahí se va a poder hacer un balance mejor, creo, ¿no? Sí, sí. A ver, el termómetro lo tuvimos este fin en la Copa de acá. Creo que los 16 equipos que venían, creería que 14, 15, nos preguntaron cuándo empezábamos la inscripción de la Copa Hessel, si nos podían dejar algo de plata ya ahí, alguno, bueno, cosa que le dijimos que no, que todavía no, pero sí, creemos que muchos tienen ganas de venir a la Copa. Obviamente que, bueno, después cada uno podrá ver en función de sus necesidades, de su situación económica, quién puede venir, quién no. Pero, bueno, seguimos teniendo incluso en las redes sociales preguntas y todo de, bueno, cuándo empiezan, ya queremos anotarnos y demás. ¿Y también para Hessel esperan que también se puedan anotar 40 equipos? A ver, yo creería que sí, en eso soy optimista, que lo que nosotros vendemos en Hessel es algo que se paga, a ver, se paga un poco con lo que uno va y juega, pero también con las cosas que les damos. A ver, nosotros este fin de semana, hubo, llegabas y te dábamos churros del topo de bienvenida. Después les dábamos, no sé, yerba, galletitas, pepas, terepín. Después les dábamos también, llegaban y al segundo día les dábamos un protector diario de una marca femenina. Les dimos también hidratación, el tercer día también les dimos merienda. Entonces, nada, es un torneo donde uno sabe que por ahí sale una plata, pero que se la retribuyen de toda manera, no solo en el torneo, sino también en cosas que los equipos reciben de la organización. Y también en lo que es en Hessel, además de, como le hablamos la otra vez, además de ir a jugar al fútbol, también se pueden quedar unos días más en la costa. No, ni hablar, ni hablar. Bueno, recién estaba hablando con el tema de alojamientos, porque, bueno, queremos tratar de sacar el precio más accesible como para que los equipos, en caso de que puedan y lo quieran, se puedan quedar dos, tres días más o llegar un día antes e irse un día después. Sí, nuestra idea siempre es luchar el precio con todos como para que les sea barato, económico, lo menos, con el menor esfuerzo posible y que puedan llegar a quedarse un par de días más, obviamente. Marcelo, muchas gracias por estos minutos. Seguramente vamos a seguir en contacto cuando esté todo un poquito más confirmado lo de Hessel, también para comentar cómo está todo. Así que, gracias por estos minutos y ojalá que lo de Hessel también sea con éxito. Esperemos, esperemos que así sea. Por suerte es un torneo que ya está instalado dentro de la agenda del fútbol femenino amateur, así que sí, que nosotros le vamos a poner todas las ganas para que esos 40 equipos puedan llegar a ir. Bueno, estamos viendo, es probable que volvamos a meter la categoría sub-15 allá en la Copa Hessel, que acá no la hicimos en Buenos Aires, pero bueno, está la idea de hacerla allá como para volver a apostar por el fútbol femenino infantil. Marcelo, gracias y te mando un abrazo grande. Bueno, otro para ustedes, Pedro. Muchas gracias por la nota. Abrazo. Chau, chau. Así pasaba la palabra de Marcelo Laldelfa, director y creador de la...